Dominicana, rappelez-vous, de que usas también merengue, también de República Dominicana. ¡Vengan saber la salsa! A los que les amadores de salsa, les danza, a los amigos que aiment la salsa, pues sí. Ver la salsa Ave María, Ave María Lola, carruseles, claro que sí. Gracias. 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 Sabes muy bien que se está muriendo por ti Si tú quieres me te deja ya de latir Lola, ay Lolita, Lola Conmigo vas a acabar Ay María, Lola, conmigo vas a acabar Ay mira, mira, mira Lolita Conmigo, Lola, tú vas a acabar Ave María, Lola Ay María, que estoy hablando Vivo mi vida sufriendo Vente bien, me estoy llamando Vivo mi vida sufriendo Porque tengo un sentimiento Que ya en el mundo me está llevando Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Ay mira, mira, Lola, Lola, Lolita Conmigo, Lola, tú vas a acabar Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Cuando te miro yo veo Que tú la espalda verás Cuando te miro yo veo Que tú la espalda verás Y lo haces porque soy feo La culpa de ellos tiene papá Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Ay mira, Lola, 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 Lola Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Ave María, Lola, conmigo vas a acabar María, Lola, 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 Lolita Dime que quieras de mi Ave María, Lola, Lola, Lolita Y ya todo vuelo bien Ave María, Lola, Lola, Lolita No impuse el dinero mi demonio Ave María, Lola, Lola, Lolita Ave María Ave María, Lola Ave María Ave María, Lola Ave María, Lola, Lola Ave María, Lola, Lola Conmigo vas a acabar Bueno mi gente sabrosa la semana